Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Escuche esto, Iztapalapa tiene el mayor número de habitantes desempleados con 40,029 personas. La mayoría son jóvenes. Le sigue Gustavo Amadero con 28,579 personas. Por ello, el gobierno capitalino se ha enfocado en implementar programas que vinculen a los desempleados con las empresas que tienen vacantes. Un ejemplo de ello es el programa Mi Primer Empleo, dirigido a la población de jóvenes desempleados del Distrito Federal, quienes conforman el 40% de la población económicamente activa desocupada de la capital de la República Mexicana.